hola a todos hoy voy a filmar vídeos sobre sacar información de un disco rígido dañado de una computadora tenemos un disco rígido de un terabyte que no se cuando conectas con computadora no se reconoce no se ve esto disco no se ve ni carpetas ni documentos ni nada y si o si hay que sacar información de estos discos después de estos discos ya no va a servir como para usar como disco de computadora porque hay que desarmarlo algunas veces y arruinar digamos sólo tema es para sacar información nada más también nuestro disco hace ruidos extraños a estos ruidos cuando conectas la computadora para que usted puede ver que si cuando conecta se hace este sonido esto parece como cabezal no puede ponerse en posición correcto primero de todo voy a empezar limpiar todos los contactos todos los contactos estos de y adentro en placa electrónica 80% de esto no ayuda para nada bueno limpieza de contactos y limpieza pero para recuperar información no ayuda mucho pero 20% si ayuda por eso hay que aprovechar y primero empezar por esto para sacar plaqueta y empezar a limpiar contactos vamos a limpiar contactos con una roma escolar que usan escolares bueno para limpiar contactos estos sonidos ¡Gracias! De adentro también hay que limpiar contactos, es estos, mira, a estos, acá donde va el motor y otros, estos todos los contactos. Acá donde es contactos que va al cabezal, también está muy oxidado, hay que limpiarlo. Todos los contactos está bastante limpio y vamos a armar y probar otra vez, ¿ayudó o no? Por ahora nos ayudó, disco no se reconoce computadora y me preocupa sonido que tiene adentro este disco. Por eso vamos a abrir disco para ver qué tiene adentro, si está cabezal en su lugar o está mal cabezal el disco. Este disco también tiene tres tornillos escondidos. Acá en esta punta tiene dos tornillos largos que para abrir primero hay que sacar estos tornillos y acá uno común digamos como otros. Por eso no olvidamos buscar estos tres puntas y sacar estos tornillos antes de abrir tapa. Ahí podemos ver el disco digamos abierto. Y vemos que cabezal está a este lugar, ¿no? Acá se puede ver que el disco está bastante bastante dañado. Esta zona está muy arruinada y esta zona también está donde está cabezal ahora está muy arruinada. No sé si se puede de este disco sacar información porque ya está arruinado directamente plastinas con información. Por eso si cambiamos plaqueta cambiamos cabezal pero plastina con información ya está bastante dañada. No sé si se puede o no ya sacar algo de este disco. Pero bueno, algunas veces pasa y esto hay que saberlo. Voy a mostrar más cerca cómo está dañado este disco. Para que algunos puedan saber que esto también puede pasar. Viste cómo estaba arruinando el disco, cómo está dañado. Este disco estaba dañando ya mucho tiempo y no reaccionaron. No trajeron para recuperar datos antes. Entonces, bueno, esperaron hasta que muere hasta última. O sea, últimos daños. Vamos. 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 Vamos.